Estas son las imágenes del cambio La edad se lleva en el corazón y los adultos mayores encontraron la fórmula para sentirse jóvenes y es integrándose a los clubes de la tercera edad Clubes de la tercera edad festejaron su séptimo encuentro en el poblado de San Andrés, municipio de Tepic Jóvenes integrantes del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nayarit animaron la fiesta con bailes tradicionales y los festejados hicieron gala de sus dotes artísticas Llegando el aburrimiento y buscando ser feliz El anfitrión Nuevo Amanecer haga San Juan los invitados con unos tradicionales tamales de elote y elotes con queso Estos clubes promueven la convivencia entre los adultos mayores, sin embargo, la falta de espacios los limita Aquí en San Andrés tenemos ya un terreno, un terreno que se nos dio en donación para el club Pero igual necesitamos la construcción Porque aquí en este salón es ejidal y aquí se hace todo Aquí se dan clases de teleprepa, aquí se dan otras actividades y pues a veces nosotros nos quedamos en la calle El invitado especial, el alcalde de Tepic, se comprometió con ellos Esto es parte del cambio El que las autoridades volteen a ver a todas sus comunidades El que las autoridades entiendan Que deben atender a todos los ciudadanos por igual Yo quiero decirles que sientan en los próximos tres años Que tienen a un presidente amigo, a un presidente aliado Y que en la medida de las posibilidades estaremos apoyándolo, como bien decía Felipa En San Andrés, el club buscará aprovechar la instalación para promover actividades comerciales Que ayuden a la economía de sus integrantes Mayra Martín del Campo, Imágenes del Cambio Y se dio el banderazo de arranque del proyecto de pavimentación de la calle Genaro Vázquez Tenemos la gran oportunidad de dar banderazos de obra En una escuela primaria con un bardeo perimetral Y en la colonia 2 de agosto con la pavimentación de la calle Genaro Vázquez Yo creo que son buenas noticias y es en gran medida lo que refleja el esfuerzo del actual ayuntamiento Por darle respuesta a los ciudadanos También le apuestan a mejorar la imagen de Tepic y dignificar sus espacios Por rehabilitar la plaza principal, pues es la primera imagen que tienen los ciudadanos del municipio La gente que viene y visita la capital, pues viene al centro histórico Y bueno, el doctor nos pidió que hiciéramos un esfuerzo para rehabilitarla Y nos dimos a la tarea de pintarla La indicación que nos dio Polo Domínguez fue que se pintara de blanco Que hiciéramos un esfuerzo por rehabilitar las fuentes Que tenían años, que no se les daba mantenimiento, que no se les daba ninguna reparación Y bueno, se hizo el esfuerzo La Secretaría de Obras Públicas nos apoyó con el pedazo ahí que había por la pérgola Donde el terreno, pues estaba ya prácticamente, había un pozo, se está hundiendo Y entonces nos ayudaron, rehabilitaron, rellenaron el pozo Y volvieron a poner ahí el piso de cemento en forma de adoquín pintado de color rojo Y bueno, ya empieza a tener una imagen diferente la plaza principal Los ciudadanos están colaborando con el municipio Nos regalaron algunos botes ya pintados de blanco con la imagen institucional del municipio Y bueno, esto nos está permitiendo tener ahora sí que una mejor imagen De lo que es nuestra ciudad, nuestro municipio En las colonias los problemas parecen interminables Y es que Tepic sufrió durante varios años el descuido y abandono de las autoridades Parece un lugar paradisiaco Pero es todo lo contrario Un verdadero dolor de cabeza y foco de infección para los vecinos Yo tengo aquí 14 años viviendo Yo vivía antes ahí, subimos las banquetas para que se nos metí el agua Porque por los resumidores de atrás salía así bien, pero la popó Nunca se ha arreglado Porque los padres vienen y nada Y nomás vienen y dicen sí, sí les vamos a arreglar Y nada, que nos arreglen aquí, que se nos haga justicia Los niños miran cómo andan Y no están nada, los chiquititos nadan para cruzar la calle de la escuela a su casa ahí Se caen y los andan levantando los más grandes porque ruedan así los niños en el lado Los problemas se multiplican al recorrer las colonias En la oriental las cosas se empeoraron recientemente A raíz de las grandes obras, que es aquí el bulevar, ¿verdad? Eso es eso Nosotros no teníamos este problema de agua negra, no teníamos problema de... Se hizo esa obra muy bonita, muy... pero para nosotros fue perjudicial El alcalde de Tepic recorrió las colonias Gobernadores, Comerciantes, Oriental, Ampliación 12 de Diciembre, Los Llanitos Y el fraccionamiento de Los Limones, asumiendo compromisos para cambiar el rostro de la ciudad Sin descuidar el acercamiento con los ciudadanos, esto es importantísimo El que ellos se sientan atendidos, que se sientan escuchados Y sobre todo que tengan la confianza de que el ayuntamiento hará lo posible Por darle una respuesta satisfactoria a todas esas demandas Y durante el miércoles ciudadano, mientras dentro de palacios se realizaban las audiencias Afuera se vivía una fiesta cultural Al son de los mariachis se alegran los corazones Mientras unos bailan, otros se maravillan con una serie de fotografías Que plasman más que simples momentos Hay cosas que se están olvidando Por ejemplo, pues la tradición Que no les gusta ponerse ya su traje Como que, no sé Es lo que no entiendo ¿Qué te parece esta fiesta que hay ahorita? No, pues excelente De esta manera, se promueven actividades artísticas en la ciudad de Tepic Es una colección fotográfica que pertenece a la plástica Nayarita A los cuales también quiero agradecer públicamente que nos hayan apoyado En prestarnos y facilitarnos esta colección tan hermosa Sobre nuestra gente, nuestros indígenas Y la manera en la que viven en la sierra Y cómo hacen respetar sus tradiciones En la plaza principal podemos encontrar también una singular exposición Cada epitafio es un mensaje de amor Y demuestran que el arte y la cultura en todas sus expresiones Pueden tocar almas Es que las letras Yo me recuerdo a él Y eso es lo que me hace acordarme Y pues llorar por él Porque ya él ya no está conmigo ya Pero siempre fue un buen recuerdo que tengo de él La idea es promover el gusto por las artes plásticas La música y la literatura Mayra Martín del Campo, Imágenes del Cambio Parecía una misión imposible Pero sin dinero y con adeudos millonarios Que amenazaban con empeorar la crisis financiera del ayuntamiento Se superaron los primeros 30 días de gobierno municipal Yo nada más les diría a hombres y mujeres tepicenses Que a un mes de haber asumido esta responsabilidad Que ustedes me confirieron Estamos haciendo un gran esfuerzo Por cumplir con la expectativa que se generó el 6 de julio Por cumplir con esa esperanza y esa confianza Que los tepicenses depositaron a través de su voto Y que hoy espero se esté reflejando en nuestra actuación Como funcionarios públicos, como su autoridad municipal En los diferentes temas, servicios públicos Seguridad pública, agua potable, basura Alumbrado público Hay muchos problemas por resolver Pero no tengo ninguna duda que Tepic Rápidamente se ha posicionado como la capital del cambio Y estamos empeñados en que estos 3 años logremos Que los tepicenses vivan mejor Estas fueron las imágenes del cambio Yo soy Mayra Martín del Campo Y lo espero la próxima semana Recuerde, los miércoles son ciudadanos ¡Suscríbete al canal!